Y hoy toca un book haul Hola a todos, ¿qué tal? Si sois seguidores habituales del canal sabréis que este no es el tipo de vídeos que suelo hacer pero desde que empezó el verano decidí retomar las colaboraciones con editoriales así que me he juntado con un buen montón de libros y mientras los leo he pensado que debería hacer un vídeo enseñando todos los que tengo y los que voy a leer próximamente además si os quedáis hasta el final de este vídeo va a haber sorpresa que probablemente ya sabréis cuál es porque lo pone en el título pero os vais a tener que quedar hasta el final Bien, a ver, no sé por dónde empezar Estos han sido los libros de los últimos dos meses más o menos y el primero va a ser este, este ya me lo he leído y os hablaré de él en breve si no os he hablado ya porque he podido colocar un vídeo de sábado Bueno, es la chica que dejaste atrás de Jojo Moyes la conoceréis por Yo Antes de Ti que creo que es su único libro decente y en fin, para mí este libro es un poco un despropósito va sobre la Primera Guerra Mundial y dos hermanas que tienen un hotel y una de ellas tiene un marido pintor que se ha ido a la guerra y ese cuadro llega hasta nuestro presente personalmente me ha parecido un coñazo pero bueno, ya os hablaré de él tengo que hablar de él, me tengo que sacar de dentro lo que me ha parecido esto El siguiente libro que recibí es Hasta que el viento te devuelva la sonrisa de Plataforma, es el nuevo premio de Plataforma de este año no me lo he empezado y según la sinopsis va de una chica que tiene un accidente que hasta ese momento tiene toda su vida estructurada pero el accidente da el traste con sus planes no sé si porque se mueren los padres y se queda sola si le queda algún tipo de discapacidad, no lo sé así que ya me lo leeré es bastante gordo he leído algún otro libro de estos del premio, Plataforma y creo que este es bastante más gordo que los otros que tenía tiene casi 600 páginas así que bueno, no sé, ya veremos cómo está me llegó un poquito machacado correos últimamente no me está tratando muy bien bien, el siguiente es No eres lo que busco de Laura Mabor, debe ser no sé si es española o qué si es española será Mabor y este es un libro de asesinatos este libro es de verano totalmente es de edición anticipada y no me lo he leído aún así que ya lo leeré en breve y os diré que me parece bueno, lo empecé pero no lo he continuado porque es que me han llegado otras cosas que tenía más urgencia por leerlas este será uno de los próximos es un poco truculento, ¿no? porque por la sinopsis es de alguien que está buscando novio a través de internet y le llega un asesino psicópata o eso dice esto así que me da un poco de miedo porque cuando tú haces vídeos públicamente en internet a veces te llegan gente un poquito rara a los comentarios y no sé si me da buen rollo este libro pero bueno, lo voy a leer a ver, ¿dónde los dejo? otro que me llegó fue esto no volveré a tener miedo de Pablo Rivero no sé si os habré hablado ya de él o no en las reseñas estas que quiero hacer los sábados y bueno, os hablé un poquito en el vídeo de últimas lecturas esto no me gustó nada pero bueno, es finito y se lee rápido y si tenéis estómago para leer una imitación de La chica del tren o alguna cosa de estas de hecho yo creo que si os gustó La chica del tren esto os puede gustar a mí es que La chica del tren me pareció horrible así que ya iba yo mal con este libro el siguiente es este, este me encanta Hálame bajito de Macarena Berlín este me gustó mucho este libro me lo leí mientras exportaba dos vídeos o sea, es que se lee enseguida y me gusta mucho porque es una historia de una mujer normal y corriente en un espacio normal y corriente haciendo cosas normales y corrientes ya os hablaré más de él que ya os lo dije que os hablaría más de él y tengo ganas tengo ganas hacer la reseña porque es muy bonito mirad qué portada por favor por una vez una portada no engaña y no te lleva a comprar un libro porque la portada es preciosa y luego te encuentras que dentro es una castaña y te sabe mal deshacerte de él porque es que la portada es muy bonita pues no, en este caso la portada acompaña el siguiente que recibí fue El Encanto este viene de parte de Spassa lo llevo también a medias es un libro muy guay a ver, es una historia de amor prohibido no es que a mí me gusten las historias de amor prohibido pero primero que me llamó un montón la atención la portada y luego mirad esto ya es como una maravilla mirad qué bonito es sin la solapa esta asquerosa no se la he quitado porque me da pena que se estropee pero estas solapas las odio profundamente y es que mirad cómo es por dentro porque a veces tienes libros con esta cosa y luego por dentro son horribles pero este este por dentro es precioso por dentro son grises o algo así que no molan nada pero este es muy guay y que estaba diciendo así eso que me llamó la atención porque la portada es muy bonita pero la historia yo no es una historia que sea de mi estilo lo que pasa es que lo voy leyendo y me está gustando mucho porque me gusta mucho como está escrito porque parece como una película es como estar viendo una película uno de esos libros que parece que estás viendo una película y te lo imaginas todo a la perfección y es muy guay así que no sé cómo acabará igual acaba como el rosario de la aurora o yo qué sé pero me está gustando mucho así que os hablaré de él próximamente cuando lo acabe el siguiente es esto París para uno este también me lo he leído es también de edición anticipada y probablemente si me hubiera leído el otro libro antes de este no lo hubiera pedido pero no me lo había leído aún así que me tocó leérmelo enseguida para quitarmelo de encima porque no es un libro de historias cortas tiene una historia de como de 100 páginas o 150 páginas que es la principal la que le da título París para uno tiene otra historia también ahí entre medias que es un poquito más larga pero el resto son cosas de 10 páginas como mucho os hablaré de él porque creo que también merece destriparlo el siguiente que me ha llegado ha sido Mariposas heladas este me llegó antes de ayer es de Maeva y es un libro de asesinatos es que a mí en verano me da por leer asesinatos ¿qué vamos a hacerle? yo creo que no soy la única pero son como libros para llevarse a la playa y en este hay una monja que aparece muerta en un sitio de Varsovia la autora es polaca y el sitio se llama Lipowo no sé cómo se dirá y creo que voy a tener problemas con los nombres de los personajes de este libro pero bueno tienen nombres medio normales Clementina Kopp y Daniel Podgorski Podgorski menos mal que le llamarán Daniel o Daniel porque el Podgorski este me va a costar y bueno esos son los dos investigadores matan a la monja matan a otra mujer o se encuentran en el cuerpo de otra mujer creo que es una mujer no sé si es una mujer o un hombre pero creo que es una mujer parece que no hay vínculo entre ellas y al final al parecer lo encuentran no me lo he leído aún me llegó hace dos días vino con un marca páginas muy guay mirad que bonito y yo creo que me va a gustar porque ya es muy malos tienen que ser los libros de asesinatos para que no me gusten un poco o sea que tienen que ir como de la chica del tren ¿sabes? pero si no son la chica del tren a mí me gustan y yo creo que este este tiene buena pinta así que ya os contaré y el último era la novedad que estaba esperando desde hace un mes bueno igual no tanto pero desde que vi que la sacaban y es The Power de Naomi Alderman viene de parte de Roca editorial y tiene que ser una maravilla esto es que tengo unas ganas de leerlo que no os lo podéis imaginar tengo las expectativas tan altas que tengo miedo de que me parezca una castaña eso será problema mío y no del libro y mirad también qué bonito por detrás es rojo simplemente pero mirad qué chulo bueno lleva la solapa horrible como todos que no se la voy a quitar porque no quiero que se me estropee pero por dentro es una pasada y bueno ¿de qué va esto? aquí tiene la surrealista frase de el poder está en manos de las mujeres debe ser una especie de distopía en la que las mujeres se han dado cuenta algunas mujeres que tienen un superpoder que las hace superiores a los hombres y por tanto pueden controlarlos y ese poder es electricidad que les sale de las manos esto de lo que he leído tanto en el resumen de la web como en la nota que me han mandado no me la he leído entera la tengo aquí por cierto me he leído la sinopsis porque no quiero saber nada de los personajes no es muy gordo o sea yo creo que esto me va a durar dos días y la letra pues tampoco es excesivamente pequeña así que es que me lo voy a comer enseguida tengo ahí dos libros que estoy leyendo a medias pero yo quiero leer esto ya yo espero que me guste yo sé que de este libro va a haber va a haber vídeo seguro y bueno aquí está la sorpresa que viene con este libro y es que Roca Editorial me ha mandado dos copias entonces bueno ha sido un error que han tenido me lo han mandado dos veces no sé por qué me he puesto en contacto con ellos les he dicho lo que ha pasado y me han dicho vale te lo puedes quedar para hacer un sorteo en tu canal o sea que tenemos sorteo sin quererlo de la mano de Roca Editorial con este libro que me parece que es que no podía hacer un sorteo si no era con un libro como este porque yo creo que va a ser muy guay os voy a dejar arriba el vídeo con todas las instrucciones para poder participar en el sorteo ¿por qué? porque lo voy a hacer con los comentarios de YouTube y si me dejáis comentarios aquí que no participan en el sorteo me voy a armar un lío porque esto se selecciona aleatorio así que id al vídeo de arriba para saber cómo podéis conseguir esta copia de este libro el sorteo es nacional lo siento mucho pero es nacional porque los gastos de envío fuera de España son lo peor así que se queda en territorio nacional solamente y bueno esta es vuestra copia y esta es la mía que la voy a empezar ya y bueno que estos son todos los libros que he recibido estos meses creo que se avecinan unos cuantos más próximamente así que probablemente iréis viendo cada cierto tiempo este tipo de vídeo en el canal decidme por ahí abajo si habéis leído alguno de estos si los tenéis y qué os parecen pero tampoco me hagáis mucho spoiler porque he leído algunos pero todos no espero que os haya gustado el vídeo si queréis participar en el sorteo ya sabéis ahí arriba si me dejáis comentarios aquí abajo diciendo participo o cualquier cosa no vais a entrar así que id al vídeo este que tengo por ahí oculto en el canal y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like y lo podéis compartir con todo el mundo si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo si ya estáis suscritos le podéis dar a la campanita o si no podéis tratar de sacar electricidad de vuestras manos y así quizá YouTube se dé cuenta de que realmente queréis ver las notificaciones de los canales a los que os suscribís y decida que os avisa también tenéis por ahí abajo todas mis redes sociales por si me queréis seguir nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego y participad en el sorteo que está ahí arriba ¡Suscríbete al canal!